Música Hola que tal queridas amigas En esta ocasión vamos a trabajar en este bonito contenedor Ideal para guardar todos nuestros accesorios y tenerlos siempre a la mano Podemos ponerle a los lados Nuestras tijeritas ahí guardadas Música Para poner nuestras agujas Alfileres Y todo lo necesario Que ocupes para tus manualidades Y así tenerlos siempre a la mano Vamos a empezar a trabajar Y lo que vamos a hacer es Recuerda que en estos momentos que No podemos estar saliendo a comprar Hay que echar mano de lo que tenemos en casita Así es que una vez que desocupes alguno de estos contenedores Lo lavas perfectamente bien Le quitamos Todas las etiquetas que tiene Aquí trae una rayita de marca Y por aquí con tu cúter O con un cuchillito Vamos cortando Sobre esta raya Una vez hayamos cortado Nos va a quedar Así Y vamos a ocupar esta parte Para forrar Lo puedes forrar con foamy Con tela Ya es su elección En esta ocasión vamos a forrarlo con tela Una vez que ya tenemos cortado nuestro botecito Vamos a medir Cuanto mide de largo Aquí tiene 24 Le vamos a dar 28 Para que podamos doblar nuestra telita Hacia acá Y si tiene 24 Vamos a poner el doble Para que podamos forrar también por dentro 24 y 24 serían 48 Cortaríamos nuestra tela De 54 centímetros Para que podamos dejar un pedazo Y doblar por la parte de abajo Antes de forrar nuestro trastecito Vamos a tomar un pedacito de cartón Y vamos a sacar la plantilla De la parte de abajo Para poder forrarla Únicamente con un lapicito Vamos marcando Y ya nos queda así Vamos a sacar dos piezas Una para la parte de afuera Y una para la parte de adentro Una vez que ya hemos sacado Nuestros moldecitos Nos van a quedar de esta manera Vamos a poner uno con cartón grueso Para la parte de adentro Y uno en puro foamy Para la parte de afuera Una vez ya tenemos lista Y cortada nuestra tela Vamos a poner en todo el envase Ponemos silicón frío Ponemos silicón frío Silicón frío vamos a poner Y únicamente vamos a ponerlo De esta manera Con una tarjetita O con un pedacito de cartón Lo vamos colocando bien Para poder forrar Nuestro botecito Bien lo vas a poner Todo alrededor De esta manera Una vez que ya le hemos puesto silicón Vamos a tomar La telita Y empezamos a forrar El contenedor Que nos quede bien por dentro Y por fuera Con calma Acomodamos bien Por eso usamos silicón frío Para que lo vayamos haciendo Con paciencia Y nos va a tener No nos vaya a quedar Arrugada nuestra tela Vamos a estirarlo Y vamos a pegar Cuando hemos terminado De forrar por la parte de arriba Vamos a hacer Unos pequeños cortes Todo alrededor Para poder Ir pegando Y que no se nos obvie Todo bien Que quede pegadita Hacia la parte de abajo Para después Poder ponerle Su tapa La parte de foamy Delgado Follaza de cartón grueso La vamos a pegar Por la parte de abajo Y la otra La vamos a Meter Por la parte de adentro Para cubrir el fondo La otra parte Más gruesa Que lleva el cartón La ponemos La ponemos al fondo Y así nos queda Ya forrado Nuestro bote Ahora vamos a permitir Que seque El silicón frío Para empezar A adornar La ponemos al fondo La ponemos al fondo La ponemos al fondo